La Comunidad de la Comunidad de Maipú La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun que ellos en séptimo básico creían de verdad que iban a ser presidentes de Chile, o sea, creían que entrar al Instituto Nacional de por sí era entrar a la Universidad de Chile, era un paso antes de la universidad y un paso antes del triunfo, pero después con el pasar del tiempo uno se da cuenta que efectivamente no, o sea, el Instituto Nacional además, con la exigencia que tiene, deja a los alumnos con muy malas notas para presentarse a la admisión de la universidad. Entonces, con el exitismo que uno recibe cuando entra al Instituto Nacional, después es súper fuerte un cabro darse cuenta de que lo engañaron los primeros años, o sea, cuando yo pienso que probablemente no quede en una universidad estatal por las notas con las que me presento, es súper fuerte pensar que hace seis años yo creía que iba a ser presidente de Chile, que estaba en el mejor colegio de Chile, y que me había asegurado al futuro y que ya estaba casi la tarea hecha. O sea, yo creo que el Instituto Nacional es parte de la sociedad y eso como que a veces la gente como que lo olvida prácticamente. El Instituto Nacional es parte de la sociedad y por tanto no está ajeno de los problemas que se viven en la sociedad. O sea, en el Instituto Nacional hay egoísmo, hay arribismo, hay clasismo, hay racismo, o sea, la realidad es que uno las ve tan lejanas, uno cree que ya con la calle del Muro de Berlín ya se acabaran los mismos, pero uno se da cuenta que no, porque en la sociedad están y por tanto el Nacional hace parte, en el Nacional es una frase súper elocuente, dicen que el Instituto Nacional es un Chile chico, que uno encuentra de todo. Y yo creo que al ser un Chile chico, uno encuentra de todo, y como encuentra también todo lo bueno, porque en el Nacional hay personas excelentes, personas que me saco el sombrero ante ellos, también hay personas y actitudes nefastas como en la sociedad. Todo lo que yo dije, la realidad de los 18 presidentes, que hay muchos que tienen las manos machadas con sangre, uno lo puede comprobar, o sea, pone en Google, Pedro Montt, Matanza, Santa María y Quique, y sale en cualquier parte, en Wikipedia, incluso sale 3500 muertos, hay un libro de Rubiera Letelier, o sea, yo no destapé ninguna verdad, yo solamente plasmé en un papel y lo dije en el momento indicado, pero no dije nada que no se sepa. Con respecto a ese análisis de que yo instalé un tema, yo no, como lo he repetido harto, pero como diría Salvador Allende, yo no tengo ni pasta de apóstol, ni pasta de Mesías, yo no pretendo haber instalado un tema y tampoco, como me decían ayer, creerme de que por mí puede haber cambio en el Instituto Nacional. Sin embargo, la gente que me dice que soy resentido creo que es una palabra súper fuerte y que tiene mucho significado, porque incluso parto de la premisa porque ese resentido es malo. O sea, de esa misma premisa, si consideran alguien resentido, alguien que está enojado con la sociedad porque ve que en la sociedad no están las mismas oportunidades para todos, porque ve las filas en los consultorios, porque se viene apretado en el metro todos los días, porque ve a sus papás cómo tienen que trabajar, no sé, 12 horas quizás para... Si eso es ser resentido, estoy feliz de ser resentido, yo creo que ojalá estemos todos resentidos. Al contrario, yo creo que seríamos enfermos si no estuviéramos resentidos. Pero yo les diría que, pucha, a los carros que están en el Nacional que no les compren todo, que no compren todo lo que nos venden de la insignia. A los carros de los otros colegios que se organicen, que eso, que defiendan, que se defiendan, porque no se dejen pasar a llevar, como muchas veces uno lo tiene que dejar hacer, no solamente en el Instituto Nacional, sino que, en general, pues que responda, que responda, que no pongamos la otra mejilla, que ya estamos aburridos de poner la otra mejilla. Yo creo que ese es como el mensaje, que se aburran de poner la otra mejilla, como muchos ya se aburrieron, ni se están dando cuenta. Y, pucha, a las autoridades del Instituto Nacional que sepan, y a los alumnos también del Instituto Nacional, que yo tampoco buscaba destruir el Instituto Nacional, como me han dicho, destruir la educación pública, como me han, o sea, incluso me han dicho, si la educación pública se muere es por tu culpa, no sé, no me dijo. Entonces, yo creo que para nada, incluso, estábamos comentando con un compañero que esa es la mentalidad que quedó después de la dictadura, porque el que dice las cosas, el que dice, creo que Lenin era el que decía que la verdad siempre es revolucionaria. Entonces, yo creo que es fuerte que el decir la verdad te haga merecer de una portada, o sea, yo creo que al contrario, el que dice una mentira debe estar en la portada del diario, no el que alguien quise la verdad. Entonces, resulta fuerte eso, resulta fuerte que la verdad, de verdad, se cuenta que la verdad es un actor revolucionario.